Hola Rosa, ¿cómo están? Mi nombre es Sigma y esto es con un nuevo video para el canal. Esta vez les traigo un deck que estuvo sonando mucho en la baraja de Pokémon GO durante los primeros días y es el deck de Magikarp y Ditto. Estas dos cosas son bastante, bastante fuertes. Primero que nada, el ataque de Magikarp a Leta Furiosa lo que hace es hace 30 puntos de año por cada Magikarp y grados en tu pila de Descartes, por dentro de esto más 10 puntos. Nosotros no nos podemos llegar a tener 4 de cada copia de cartas en la baraja, o sea que si tenemos 4 Guiada 2 y 4 Magikarp, si tomemos uno en cuenta como, no sé, si tenemos uno como el atacante principal, lo máximo que podríamos tener en la pila de Descartes serían 3 y 4, 7 cartas. 7 por 3, 21, más 10, 22. 220 puntos de año podemos hacer un Pokémon. Ahora, ¿cómo mejoramos esto? Ditto. Ditto de Pokémon GO lo que hace es su habilidad transformación, lo que hace es copiar el ataque de cualquiera de los Pokémon básicos de la pila de Descartes, que no sean Pokémon OB ni GX. Lo que hace es que ahora sí podamos tener descartadas las 4 copias de cada uno de los 2 Pokémon. 8 por 8, 8 por 3, 24, más 10, 25. Ditto puede hacer un total de 250 puntos por cada golpe que hace. Y esto es un Pokémon de un premio, significa que cada vez que nos lo maten, nosotros tomaremos un premio extra de ventaja. Claro, si no contamos todos los que podríamos perder, si no es que no sale ninguna carta de Gara de uso de Magic Abra al principio. Pero para eso tenemos muchas cartas que nos ayudan a encontrarnos. La Nivel Ball, la Ultra Ball para descartar, Veloz Ball para encontrar y descartar más cartas. Decisión de Tristana también sirve para descartar cartas y robar más. Investigación de Profes ultra necesario. Y algo que también me pareció muy interesante es el Meowth de Galar. El Meowth de Galar lo que hace es descartar dos cartas de la mano para buscar un Perserker en tu baraja. Como no tenemos, no sirve la habilidad en sí, pero nos sirve la habilidad para descartar a más Magikar sin más Magalados. O los Evo para encontrar cartas de Pokémon más rápido y ponerlas en la mano. El carrito de Descarte, por si es que nos llegan a matar a tantos Dittos como es posible. Vivo para robo de cartas. Y los supporters más vistos son Ordenes de Jefe, que sirve demasiado. Y el Cinturón de Elección, ya que con esto Ditto puede llegar a tener un ataque de 260 o 280 de daño. Matas a un V-Star de un solo golpe. Con Energías Gemelas y Energías de Doble Turbo, haces una cantidad, pues, pendeja de daño. Realmente Ditto es algo con que temer, y esperamos que esto sirva para el CD que estamos armando. CD B... Sí, yo empiezo. Vamos a ver, salió... Hada. Salió... Hecho... Salió Múliga para él. Así que vamos a aprovechar... Hecho, sí, vamos a aprovechar... Porque eso significa que puedo buscar Ditto, Energía Doble... La energía gemela. Sí, es mejor la energía gemela. Ok. Ok, ok, Modulo Sebum... Ok, tengo dos Makeups. Ok, vamos a usar primero la Navell Ball para buscarnos... Ditto, no que nada. Ditto. Una energía gemela. Modulo Sebum. Ok, salieron... Salieron tres Pokémon, ¿eh? Ahí le damos ventaja. Vamos a obtenernos un... Un Meowth. Vamos a usar la habilidad para descartar... Magikaps. Y aprovechamos... Y yo creo que he hecho ya. De mero reparamos. Me va a doler descartar una energía doble. Ahí le damos dos Magikaps. Aquí está el tercero. Significa que... Van a ser tres. Sí, porque van a ser tres Magikaps. Vamos a hacer tres Magikaps. Pero son tres por... Ahí hago cien de daño. Ok, es un deck de Palkia B. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu origen? Es de un raro. O sea, yo pienso que son los brazos, pero no. Es el Centauro. ¿Cuál es tu origen? De Astro. Ok. 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 Pon las cartas de tu mano en tu baraja. Ok. Ok. Y en todo caso, mejor hago... Madre mía. Pues igual voy a descartar. Así que... Que se hacen de Profes. Vamos a tirarlas todas. Me voy a retirar... Cuando salió Bidouf. Le do esto. Vamos a bajar a Bidouf. Con botas. Expedición. Salíamos. Eh, dámela. Vamos a otra de las botas. Eh... Quiero Marni. ¿Quiero Marni? No, no quiero Marni. Sí, me la voy a quedar presente turno. Ahí te salimos... 120 daño. ¿Sí, no? 3, 90, 10. Es 30, creo que sí. Los disturbios. Y hacemos... Un poquito de daño. Realmente. Nos hubiera salido otro... Otro... Dito. A ver si la hacíamos más. Claro. Pokémon de agua. Podemos descartar el mani. Bueno. Bueno. Descartar el mani. Descartar, sino cambiarlo. Para poner a tener adito de atacante. No me gustaría. No me gustaría. Me gustaría primero que nada. Sí, porque aún está un poco prematuro para atacar. Ok, se salió adito. Vamos a usar energía gemela. Vamos a usar... Oxi. Salió otro adito. Salió globo helio. Eso es bueno. Vamos a usar el globo. Vamos a poner... Vamos a usar la... Veloz World. Y salió... Magica Arpa. Carpa mágica. Bueno. Vamos a agarrar la carpa. Y vamos a deshacernos de... Estas dos. Estrada. Traemos a un dito. Empezamos a matar. Hacemos 130 de daño base. 150 de daño base. 150 de daño base. Aunque que imbécil hubiese subido mejor a este dito. Y al luminoso. Bueno, va a buscar en la cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2. ¿Con qué? 120. Hace 180 de daño base. Hacemos un huevo, eh. Tengo un dito. Creo que... No sé si tengo un dito en premios. O depende. Y ahorita ya me puede atacar. Cuenta. No estuvo tan... Buena esta strat. No, no. O sea, este... Este movimiento sí lo precipité. Porque... Puedo haber puesto el dito normal. Está el otro intelión. Está batallando tanto ahorita. Pero Don Riatas. No se dio cuenta. Bueno. Tiene recicla de herramientas. Ya no importa mucho. Y ya tiene a los dos sube a esto. O sea... One shot. No le puedo hacer. Lo vamos a subir a... Adicto. Porque es el único que puede atacar. Vivarell. Bueno. Vamos a usar Vivarell. Y encivos labiosos. Ok. Salió... Esto. Está perfecto. Porque podemos... Para esto. Nos traemos este güey. Nos traemos... La madre. Nos traemos dos. Nos traemos otro Garados. Nos traemos el profe. Nos traemos. Tenemos ya tres Garados. Nos traemos el incienso. Nos traemos al otro Garados. Nos traemos esto. Y yo creo que a... Que la cuerda. O el profe. Yo creo que... El Vivarell. No lo voy a usar. Vamos a mirar el deck. Que lo que queremos va a ser un... Literalmente lo que queremos es un... Garados. Ah... Garados. Porque... A ver... 80... A ver... Vamos a usar la cuerda. Vamos a subir al otro pal. Ya. Vamos a subir. Ah... Mira. Subió. Sí... Subió a... Pluminión. Aquí va. Para tirar. Vamos adicto. unos 250 ahorita ya los foros carrito hasta el carrito otra si me hubiese esperado y está perfecta la jugada las muestras han salido todas a la otra mano llena de gado y eso hubierta perfecta estoy en problemas porque el cinto ya no lo tengo, le pude haber hecho insta kill ahorita con el cinto pero de un rato no se esperó y ahorita ya me quito mi carrito que me dejó en las mids, que me dejó peor que nunca el carrito era mi oportunidad para ser poderosísimo ahorita pero ya me dejó en las nadas y ya quité van a quitar dos energías gemelas 180 puta madre bueno tenemos a humana fe vamos a usar quick wall para la quick wall tomamos que te gusta nada no puedo salvar nada vamos a ver el incisivos empezando a que salga algo chido no salió nada coño si no, no salió nada vamos a ver el modo de investigación de profes hijo de tu chingada madre no salió nada todas las cartas que tenían los las tres, los carritos están ahí abajo wey los carritos es lo único que ocupaba y no salieron hubiesen salido wey nooo valió guerra ver compa y valió mucho guerra ver y porque me quedan cuatro, me quedan cuatro cartas y vivar el no puedo hacerlo más veces mi importancia sería que él me hiciera a roxy pero pues no lo va a hacer a ver pues vamos a subir al al b-barrel el carrito vamos a traerles a los vipos ya gemela choice belt globo tirada vamos a este wey vamos a esto y yo creo que salpicadura y adiós ahí está el otro dito si me sube el otro palquia aún así lo puedo matar porque tengo tengo las de ganar tengo las de ganar porque me mata este dito tengo la energía gemela ya no tengo choice belt no importa uso boss orders y le traigo a aluminio o acrobat o el que sea además le puedo traer a zig según para que me la pelo y con eso ya le hago un insta kill muy grande o sea no me la voy a pelar o sea me va a atacar va a ser 200 traigo adicto energía gemela energía gemela energía gemela y como no salió nada vamos a usarle pos orders al zigzagoon un a 250 daño y ganamos carnal qué rico estuvo eso bien hecho bien hecho bien hecho te la ripaste carnal le gané un pal que condito no mami has perdido el dije ok como el rival vamos a poner a maíz por si lo mata es lo más probable es realmente lo que espero que haga que buen chico 2 el niebla un sascien luego y vamos a soledad escaso turno que habían salido oídos o sea no me salió nada la se usó gasto hago nada nada mal ahí la mágica arpa yo creo vamos a mostrar otra otra carpa no puede ser un estos güeyes vamos y hecho este blu vamos a avivar el hacemos lo necesario gracias hacer eso no lo necesitaba me out ok está bueno sí sí vamos a afletar una aquí salió doble turbo energy digo gemela vamos a afletarnos esto vamos a usar investigaciones tiramos otros más si bajamos hundito cinturón yo creo que breaking shoes primero no no quiero madre bueno quick bull madre bajamos otro micrub madre otro micrub y un micrub va a ser otro dictó un micrub para tenerlo y ya rojido de evolución puedo descartar esto y el prof y yo creo y ya hecho es lo que podemos hacer ya tenemos una una ventaja ya tenemos los 4 micrub y 3 o sea no nos faltaría uno 4 y 3 significa tengo daño no no salió nada bueno así que incisivos tenda blanca cima eso sí me va a servir esta cosa tenemos un poquito bruno ok breaking shoes pero la huida la queremos si si la queremos que es este vato vamos a esperarnos a ver que hace y yo creo que hacemos que yo carnal que es el doble turbo eso sí me sirve el small o sebo vamos a usar la cuerda huida de hecho espiritu espiritu de acuerdo huida sería buena dos ditos tengo 3 vamos a ver el módulo rodito ok pues el seco de batón a usar madre más creo que es y este y se usa la cuerda pero está nomás le hago 4 320 7 por 7 por 3 21 no le hago tanto eh la verdad por la huida vamos a hacerle cuerda huida vamos a llevar el vamos a usar vamos a bajar todo vamos a ver incisivos laboriosos nomás para ver si sale no salió nada bueno de modo mostramos a este esterito y entonces hacemos 250 aún no nada te quedaste carnal luego digo ahorita ya podemos reviar los dos ditos quitaron eso pues vamos la blanca cima ok 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 ehh tengo un mundo robar más esta pelea aguda eh va a estar difícil va a estar difícil esta digo es garantía que cada pokemon al que le al que ataquemos pero que nada una doble aquí uno que nada blanca cima pero que nada carrito traemos dos de estos vamos lo que como hacer research yo creo que si no hacemos research bueno incisivos orden de jefe esto es bueno hacemos ahorita ya hacemos una cantidad abismal de daño la voy a flotar la voy a flotar la voy a flotar la voy a flotar con esta madre muy apenitos la hacemos online suficiente ok energía gemela ok energía gemela dos pokemon wey estamos en problemillas da un premio yo también porque esta es decisiva si me salía voz orders ya la hice si me salía voz orders la haría eh yo creo que si me la voy a ok salió tristana mmm madre mía willy idiota pudo haber si no si la regué la la auto regué bien gacho ahí a la bestiota el universo me dijo tienes otra oportunidad juego de pura suerte eso si fue pura suerte mi estupidez se compensó en el último turno tanto dios gané de pura chiripa en esa última la única oportunidad es que el modo lucebo tenga un poco poderoso mmm vamos a usar modo lucebo ok ok salió viva el eso es bueno cosa y vamos a hacernos un poderosísimo modito el gemeladito breaking shoes que larga simón si quiero esto tenda blanca cima hemos rugido evolutivo y descartamos estos dos y hay cuatro y dos ok hecho ok ok sí 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 está bien me quito ese peso encima de quitarme una gemela ok hay otra gemela así que puedo hacer esto research un dicto para ello ahí está la mágica arpa ahí está la mágica arpa ok 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 vamos a tener a todos los mic a todos los dictos ya amados y aún no ve max que lo más probable que sí tenga yo creo que me voy a poner un mágica arpa abajo no por culo o sea por otra cosa pero no estas cartas raras me dan miedo soldadora vamos a lo que con soldadora ultrageist la habilidad vamos a traernos a yo creo que a viduf esto aquí a roxy level ball vamos a usar level ball y vamos a buscarnos un mágica arpa este sí lo vamos a bajar vamos a usar esto descartamos esperemos te gusta puede ser otro mágica no, no hay mucho que que barajear no es otro viduf porque no hay mucho que hacer y vamos a retirar y vamos a traerla creo que al saldito con esto vamos a pegarle 110 tiene que bajar algún pokemon en la cuenca magma creo ok 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 aquí podrá hacer incluso más daño no hay digo voy a usar el carrito rescate para recuperar los vidufs y no está tan difícil la cosa porque 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 ataque que me haga no me va a hacer mucho daño no más tengo dos cartas al que le va a doler va a ser este wey no no el carrito va a ser para creo que para los vidufs o dos pero no, no lo quiero usar ahorita el carrito va a ser para, creo que para los vidufs o dos pero no, no lo quiero usar ahorita ok ahorita chaviso ya tiene toda la desventaja total pero machín porque independientemente de eso ahorita ya lo hacemos 220 ya lo matamos con mágica para evolucionar eso y le va a servir para un turno más de dos energías de fuego yo puedo ver su super habilidad loca pero y así como que muy poderoso pues voy a poner a la mágica total si me la mata me hace más fuerte lo que yo creo que vamos a tirar el carrito nosotros para vidus crédito vamos a estos dos weyes está loco ya fuiste y con la más fea le ponemos a ti usamos esta cosa sacamos un bivar de los dos que ya tenemos energía turbo yo creo que a este dito y ahora sí ya fuiste y todo el chavo un dito te digo que un mágico te cabe matar wey que mal pedo el mágico le hizo más daño chavos como la vieron yo creo que este deck no habla o sea es táctico es difícil de usar en cuanto bueno no es tan difícil pero se ocupa tener un cierto control de cartas para que no te quedes sin cartas el momento de robar no te quedes con demasiadas cartas hubo unos momentos en la partida en los cuales yo la regué horriblemente y esa decisión me costó casi una partida pero logré sacarla con pura suerte pero dentro de lo que cabe siento que es un deck bastante balanceado o sea puedes estar recuperando ditos constantemente puedes estar buscando mágico si ganado sin ningún problema el meaude galar te ayuda a descartarlo rápido pues sí es un deck bastante consistente si te toca algún oponente que sea débil al agua mágico incluso puedes dejar un mágico al vivo y ese mágico va a atacar y va a literalmente lo va a hacer KO a cualquier Pokémon eso es muy muy bueno el cinturón de la lección ayuda mucho y yo creo que es una barraja bastante o sea básica y es muy económica realmente no me costó nada en conseguirla así me costó como que cinco sobres en total no como siete sobres me tocó con todos los Pokémon yo por faramalloso que busco los Pokémon Shinies y las cosas en dorado pero fuera y los full art pero fuera de eso es muy económica la barraja se puede armar muy muy fácil y siento que está muy padre deberían de probarla ya que te sacas unas buenas jugar con esta cosa y no sé Ditto me gusta mucho y siento que aquí nos demostró que es algo que sí tiene que tiene potencial para al menos esta expansión así que bueno muchas gracias por este video y nos vemos a la próxima adiós